De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Cómo ha estado nuestra cosecha? ¿Nos gustó? No mucho, bueno, si es lo que sembramos, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora, inmediatamente? Hacer un cambio y empezar a sembrar otra cosa, no lo que hicimos antes Para que en un tiempito más cosechemos, pues, cosechemos lo bueno Y gracias Señor porque he cosechado esas cositas buenas Bueno, sigamos haciéndolo Veamos aquí que nos dice, ya nos queda un día Nos va quedando más de una semana, menos de una semana Avanzamos en este caminar Así que hermanos queridos, vamos redondeando Vamos redondeando, vamos redondeando ya lo que nos decíamos, ¿no es cierto? Y vamos a ver hoy día, ya terminando en Galatas 6, 9 No nos cansemos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos, a su tiempo cosecharemos Palabra de Dios Está confirmando lo de ayer Lo de antes de ayer No nos cansemos Ah, ya lo hice, ya pa' qué, listo, ya no, mañana, no, pasado, no No nos cansemos de hacer el bien Porque si nos desanimamos ¿Qué vamos a cosechar nada? ¿Ya? Y dice que nos animemos A reclurarlo Tenemos que animarnos, hermanos queridos Por eso el Señor nos manda de dos en dos Forma una comunidad Porque la idea es eso Porque en un momento dado, lógico, tú te vas a desanimar Yo también Ya, yo voy a pasar por periodos así, majoneados Pero ahí estás tú para animarnos, pues Ahí estás tú para ayudarnos Y aceptar la ayuda Porque tú estás pronto a ayudar Pero te dejas ayudar O inmediatamente, no, no, no Empezamos a defendernos Y a ponernos disculpas No, pues, hermanos queridos Todo lo contrario Sentemos, nos ayudemos en la gracia Ya no hemos repetido Y por ahí una persona me dijo Repítalo porque me cuesta Me cuesta mucho aceptar Cuando me dicen las cosas negativas Uy, me da una... Acepto La miro así con una sonrisa Pero por dentro estoy Que... Pero ya voy cada día mejor Eso es Cada día mejor Así que no nos cansemos de hacer el bien No nos cansemos Porque Satanás no se cansa de hacer el mal Y que Satanás no trabaje Y yo tampoco Pero él está trabajando todo el tiempo Si yo tengo que contrarrestar Así que recordemos No nos cansemos de hacer el bien Porque Satanás no se cansa de hacer el mal Y entonces Conmigo y con los demás Así que digamos Al Espíritu Santo Que nos ayude Que nos fortalezca Para que siempre Hagamos la voluntad del Señor Y que nunca nos cansemos Que él nos dé Esa luz Y esa fortaleza Para no decaer Hay que vivir A pesar de tantas, tantas penas Hay que reír A pesar de llantos Las penas y el dolor Hay que olvidar por un segundo Este mundo sigue Girando y dando vueltas Hay que vivir Hay que vivir Mirando al frente Hay que soñar Soñar alegrías La paz, felicidad Hay que cantar Hay que cantar Cantar alabanzas A nuestro creador Hay que olvidar por un segundo Este mundo sigue Girando y dando vueltas Hay que vivir Hay que vivir Mirando al frente Hay que vivir Hay que vivir A pesar de tantas, tantas penas Hay que cantar 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 Hay que vivir Hay que vivir Mirando al frente ¿Entiendes? ¿Entiendes?